y hola que tal gente de youtube aquí se reforce un nuevo vídeo para chicos antes de ver con vídeo no adelanta en el vídeo porque todas las partes que voy a estar explicando en este vídeo son muy importantes y básicas para así quitarle la que en su juego free fire chicos antes de comenzar quiero pedirle una meta de 30 like en este vídeo y que se suscriban 20 nuevas personas para así traerles nuevos métodos existentes porque miren como yo tengo un teléfono gama baja y yo logré quitarle el lag en free fire definitivamente crack antes de empezar con vídeo tienen que dirigirse ajuste para acomodar todo ajuste y vamos a empezar con lo básico lo básico es ir donde dice aplicaciones donde dice aplicaciones y desactivar todas las aplicaciones que ustedes no están utilizando en el momento de jugar como por ejemplo vean todas las aplicaciones que yo tengo deshabilitada en el teléfono al tiempo eso no lo uso yo google lo uso a veces solo solo lo activo cuando lo vaya a usar todas las aplicaciones google no lo uso por ejemplo ustedes no saben cómo se activa sólo tienen que ir aplicaciones y darle a desactivado ahí lo van a desactivar la aplicación y no le va a estar consumiendo memoria ram luego que vaya hayan deshabilitado todas las aplicaciones que ustedes no utilicen a la hora de jugar se van para atrás y se van donde dice almacenamiento hay donde dice almacenamiento le van a dar los datos en caché o borrar caché como hija y ven cuando yo tengo de caché 286 megabytes ojito esto no le va a borrar nada de datos porque esto es la basura del teléfono ahí le eliminan datos de caché lo borran y le van a dar dos veces ahí lo van a borrar y a luego después que hagan hecho eso va a estar calculando y le va a aparecer en cero ahí va a estar 286 más libre de ram luego después de ahí almacenamiento se van ahí donde dice batería donde está batería sólo tiene que ir donde dice optimización de batería ojito y si tienen alguna aplicación que no está optimizada por ejemplo esto vea que se puede optimizar esa vea ustedes tienen que darle a optimizar porque si estás a terminada le puede gastar mucha memoria ram y mucha batería luego después que hagan hecho eso porque hagan optimizado todas sus aplicaciones van donde dice idioma y entrada de texto aquí lo van a poner donde dice velocidad del puntero aquí lo van a poner al máximo al máximo lo van a poner aquí luego le dan a aceptar luego le dan para abajo donde dice accesibilidad donde dice sensibilidad sólo tienen que darle al tamaño de letra lo van a usted lo van a tener grande le dan para abajo ahí lo van a poner pequeño porque eso le va a aumentar la sensibilidad en free fire luego el tamaño de visualización también ustedes lo van a poner aumentado sólo tienen que bajarlo al mínimo después que hagan hecho eso sólo tienen que ir aquí en dice haga clic cuando haga clic al retraso antes puntero eso sigue para darle un nuevo rendimiento no para dar que ustedes tu disparo no se pasen de arriba a la cabeza luego de haber hecho eso se van para abajo dice donde se puntero ratón grande y lo activan eso luego de que hagan hecho eso aquí donde dice retardo al pulsar y mantener lo ponen en corto luego de haber esos esos tienen que opciones desarrollador la activan y donde dice la primera opción que dice realizar informe de errores aquí lo ponen en informe completo luego se van para abajo y dan en servicio de ejecución aquí se activan todas las aplicaciones que no están utilizando en este momento y van y las activan todas todas las aplicaciones que no están utilizando y ver van y las activan las activan luego después que hagan hecho eso van para abajo y van donde dice reactivar registro detallado wifi esto para bajar el plin en su dispositivo cuando esto no le va a subir el pin lo van a poner 90 así en institución si su cel coge mala señal y aquí donde dice señal wifi intensa para suministro móvil ahí lo activan también es luego van para abajo y si tiene mostrar todo que es eso lo de esa tía porque eso quita el retraso de las pulsaciones del teléfono que ustedes dan y le da mucho la aquí donde se es que la animación usted lo van a obtener como en 5 y usted la van a activar todas las activar a desactivar todas las activan y luego le dan para abajo donde dice forza aceleración de gpu si lo tiene activado le invito que los activen porque eso jala mucha batería y se calienta mucho el teléfono aquí forza de ms4x también la esa tía luego le dan para abajo para abajo le dan donde dice destruir actividades cuando el usuario la de eso lo usted lo van a activar porque eso lo va a aumentar un poco ran aquí usted lo va a obtener el límite estándar en límite proceso el segundo plano le van a dar en sin proceso el segundo plano después que hagan hecho eso una aplicación es inactiva aquí le puso en una vez a la aplicación es que ustedes no utilizan a la hora de jugar también le ponen en inactivo le ponen en inactivo 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 todo inactivo en la hora que se enoja después que ustedes han hecho esos cierran aquí y entran al juego normalmente y van a notar un poco más de rendimiento en el juego chicos si le han funcionado este método que yo le sé que le va a funcionar porque miren mi teléfono es tiene menos de un gigabyte de ram de buscar memoria vea cuando tiene mi teléfono 800 bueno hay donde dice ahí abajo ahí donde dice memoria 888 memoria gigabyte de memoria ram eso es lo que yo tengo mi dispositivo chicos si le ha gustado este vídeo invito a que se suscriban y le den like a este vídeo y comenten así para traerles más métodos en este vídeo en los demás vídeos que le voy a traer en el transcurso del medio transcurso de la semana adiós y nos vemos a la próxima